buenos días y bienvenidos al día 2 ya descansadito luego de 22 mil 21 mil pasos el día de ayer 30 graditos vamos a comenzar el día 2 del itinerario nos manda el itinerario de resilientos nos manda al downtown específicamente comenzar por battery park vamos a comenzar en battery park y nos toca la estatua de la libertad estamos probando los itinerarios resilientes para ver si son verdad si se pueden hacer y si valen la pena comprarlo yo sé que han habido quejas quejas de que no hice cabal el itinerario el día 1 me faltó un lugar el topos de rock y el samix se complicó un poco pero esta vez he comprado he comprado los pases agua como están miren estoy comprando estoy comprando vamos a ver el precio el precio sale 259 y me estoy ahorrando 80 dólares según la página de new york pass y estoy comprando por tres días mientras más días compres más te ahorras dicen pero yo no creo que más de tres días te convenga tampoco así que comencemos va a estar duro y el primer lugar que nos manda esa battery park este es el parque está bien al sur de la isla de manhattan un parque hermoso que tiene el ferry a la estatua de libertad que es donde vamos a comenzar y donde vamos a activar nuestro new york pass todo lo estoy dejando en los en la descripción para que lo puedan ver y comparar precios y comprar pero han vuelto los estafadores de la estatua ven esos que te dicen vas a la estatua y te venden un crucero alrededor de la estatua y nunca llegas a la estatua así que tengan cuidado que están en la entrada del parque a ver el itinerario nos dice que tenemos que canjear nuestro pase por la entrada en verdad no canjean la entrada sino que creas el ticket de ferry hacia la isla liberty aquí este es el castillo clinton y miren el mensaje que pone aquí afuerita no caigas en estafas los que están afuera vendiendo son vendedores ilegales y te quieren engañar para vender de tickets que no van a la isla el único ticket que puedes comprar para ir a la isla es aquí o canjear vamos a preguntarle a la señorita muy mala mía muy mala mía vamos a notarlo tienes que reservar día 2 tú tú entrada el tiempo a la estatua error de principiante en la misma aplicación de new york past te dice si vas a la estatua de libertad te dice que tienes que hacer antes de que vayas y te dice entra este link con el correo con el correo con el que compraste con el correo y te va a mandar una confirmación con un código QR para que entres a la hora que pediste yo tengo ingreso a las dos así que tenemos que solucionar el tiempo que tenemos ahora que ya sé qué hacer el teléfono nos dice que después de la estatua era el toro wall street oculus y el memorial yo creo que puedo hacer todo eso hasta que nos toque la entrada a la estatua y luego lo empalmamos con el museo y el one world pero estamos bien se solucionó y sabe que me da cuenta que ha sido lo mejor comenzar el segundo día con las atracciones porque porque el primer día uno se pierde mucho tiene mucho miedo aprensiones temores y el segundo día ya viste que es una ciudad como todas un poquito más grande y la agarras confianza y puede llegar más rápido a todos los lugares no es cierto entonces está perfecto el primer día es como que hacer lo que hicimos pero sin atracciones para dar quizás al día el summit se le metería como para sacárnoslo de encima porque es lo más pedido en la ciudad en estos momentos y al segundo ya comenzar con las atracciones no 11 11 28 para lo del toro y la fila no está tan grave la fila está bien a tocarle las bolitas increíblemente me demorado solamente seis minutos para llegar hasta acá así que yo creo que deberían venir más temprano al toro a hacer las bolas o los cachos lo que quiera pero necesitaba un poco de plata así que para tomar una foto anterior porque hay mucha gente que me está mirando y todos me quieren votar es que como que tienes un tiempo estimado no con sentido ahorita le muestro algo a ver resilientes dice en el toro caminar cinco minutos dos cuadras por broadway y voltear a la derecha por wall street caminar una cuadra y media hasta llegar a broad street y se encuentran frente a la puerta principal de new york stock exchange vamos a hacer eso en estos momentos pero miren esta gente realmente no es porque sean mis guías o itinerarios pero hemos hecho un trabajazo es muy fácil llegar sin leer las instrucciones al pie de la letra o sea te vas a perder un poquito seguro que sí realmente no es tan difícil para hacer tu primera vez hemos hecho un trabajazo y miren pueden ver esta arquitectura preciosa esta es la parte que no me gusta porque es peatonal y es tranquila a veces mucho turismo pero se lo merece se lo merece miren eso ahí está el federal hall que hace millones de años está con su andamio ahí no sé por qué y miren está en el medio de la ciudad de spiderman spiderman a ver luego te dice caminar por wall street hasta broadway estoy por wall street voy a caminar hasta broadway que donde está la iglesia trinity y de ahí me dice gracias después caminar dos cuadras por un rector carácter me cruzar broadway caminar dos cuadras por rector street y voltear a la derecha en green greenwich street y avanzar cinco cuadras y a ver corte comercial yo creo que en vez de cruzar por allá por rector que está atrás hacia el oculus es más rico caminar por el broadway pero por esta de acá broadway y meterte a la izquierda por por zuccotti park entonces de wall street ir por broadway hacia zuccotti este parque se llama zuccotti park también pueden descansar y sentarse de lindo ah el aire acondicionado la parte es el iced el lugar lo importante que es el agua voy a sentarme en un ratito vamos a hacer un corte comercial en la sombrita porque tenemos que cortáramos el cabello. Tenemos eventos pronto así que me vine a la barra china a cortarnos rápido. 2 pm Hola a las dos. Hola, ya vino. Van a tener que sufrir un poco, van a tener que esperar, esperar, esperar un poco para llegar a tomarse la foto de acá. Lo que más me preocupa es esperar bajo el sol, honestamente está medio deshidratado. Pero estamos aquí, perdí el de las 2, tomé el de las 2 y 30 porque había demasiada gente. A ver, el mayor reto de acá, si quieres conocer sí o sí la estatua, el mayor reto es la espera, la paciencia, depende si es invierno o verano. Ustedes van a ver lo que les conviene. Ahora, no saben la fila que hay para regresar. Yo les digo, realmente, más que tomarte la foto con la estatua y subirte la corona, pero tienes que tener reserva mucho tiempo en la misma página de los cruceros, del ferry. Tienes que sacar ahí tu reserva con mucho tiempo de anticipación. Las vistas son lindas, pero acá hay otra vista. Es lindo, en verdad es lindo, pero es un picnic, pero es un picnic caro. También tienes las mismas vistas de otros lados, gratis. Ahora, si es solamente por la estatua, sí. Si es tu sueño venir a ver la estatua, sí. Si vale la pena para ti, eso es personal. Para mí, si tienes 7 días, sí deberías venir a verla. Si tienes dos o un día, nada. La verdad que hay muchas cosas para hacer. Son las 3 y 7 y acabo de ponerme en la fila para volver. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Al menos acá hay sombrita, acá hay sombrita, acá hay sombrita. A ver, realísticamente, ahora en verano, realísticamente, en verano la estatua es por lo menos tres horas. Por lo menos, por la cantidad de gente que hay. Yo digo también los observatorios, por lo menos dos horas y media. El museo va a depender de cada persona, ¿no? El gusto. Pero vas a tener que aumentarle un poquito de tiempo porque las filas son bastante grandes. Y hay que ser realistas. Ciertas cosas, pues, no van a querer perdérselas, ¿no? Otras sí. Pero la cantidad de gente que hay para entrar, para salir, para entrar del ferry, para salir del ferry, para... Es... Cerveza, ¿ya no hay nada? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? Sí. No se olviden de comer. Comer es importantísimo. Estoy cansadísimo. Porque no he comido bien. Entonces, cerveza, que está al costado del toro, te cuesta el plato siete dólares. Es bastante. Puede ser para dos. Aparte, si no quieren comer así, pues, también hay puesto otras opciones. Pero, si vienes al parque, aquí a Bowling Green, aquí está al costadito del toro, te sientas y comes tranquilo. No, les digo que es precioso. La comida de él es muy, muy, muy rica. Y el precio, accesible. Así que, están comiendo acá en pleno parque, rodeado de edificios. Es una locura. Mis ingenieros son los mejores. Y es delicioso, ¿no? ¿Ven eso? ¿Ven eso? Es la fila para... ¡Uy! Casi me mato. Para la bola del toro. Ahí tendrán una horita, por lo menos. Si calculas tres minutos por persona, dos minutos, tienes un montón. Nosotros tengo que caminar hacia óculos de nuevo, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Yo no sé si todos ustedes me siguen desde la pandemia que comencé a crear contenido, pero la cantidad de gente que hay ahora, yo nunca la experimenté en mi vida. Porque siempre salía a grabar en pandemia, entonces no había gente en la calle. Estoy en la piscina, pues, ¿no? Del Memorial 9-11. A ver, acá está el museo. Ahí atrasito. Estas son las piscinas, que son dos, ¿no es cierto? Tienen esta y la que está al otro lado. El tema del museo es diferente para cada persona. Miren, no sé si las han visto, pero es increíble, ¿eh? El museo es... depende de la persona. Porque la última vez que yo lo visité es bastante fuerte. No es para todos, pero es un museo único en el mundo. Si te gusta Nueva York, te gusta la ciudad, quieres conocer más de su historia y entenderla por qué ciertas cosas, este museo te explica muchas cosas. Es muy gráfico, sí. Mira, el último entrada para el museo es a las 5 y 30. Gracias. La entrada fue súper rápida. Yo quiero ver la última parte. A ver, el museo, la última vez que yo vine, me recorrí en hora y media, me faltó la última parte que la hice de volada porque estaba por abajo. Ahora quiero ver más la última parte, pero fuerte. Es bastante gráfico visualmente y también... Si quieren ver el video, pues en mi canal lo tengo. Está completito. Esta parte, al menos, del principio. Es súper fuerte. Son conversaciones entre personas que estuvieron ahí. Miren ahí. Esos son parte de los espigones que han quedado de la otra estructura, me parece. ¿Ven? Lo han dejado como parte del museo. Hacia abajo vamos. Ven esto de aquí. Esto era parte de una antena de una de las torres. De la antena. Yo pensaba que era el motor del elevador, pero es parte de una antena. La parte más arriba. Esto cayó y quedó. Este sí creo que es el motor de uno de los elevadores. Así harán. Como esto de aquí. A ver. Si esto sí no me equivoco. Uno de los tantos que tenían los elevadores. Y esto es como un carro de bomberos quedó en ese momento. Miren. El metal. El metal. Destruido. Consumido. Impresionante por el calor. Miren. Ese es. Ese es. La piscina pero sin agua. Hace tiempo no la veía así. Una vez creo que la vi en mi vida nada más. Ahí nos espera. Eso nos espera ahí arriba. 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 Eso nos espera. Vamos a ver cómo subimos. Está normalmente para la parte de la esquina. Ahí a la derecha no más. Afortunadamente en las partes más interesantes de la exhibición. Y creo con justicia. Está prohibido cualquier tipo de fotografía, fotografía, biografía, biografía. Así que van a tener que venir. Es. Es impactante. Impactante al nivel de que hay gente que se pone a llorar. Hay gente que no sabe qué hacer. Hay otros que se van antes. Pero es interesante. Ahí vamos. Más en laFX de加工. A ver, ya entendí esto cómo funciona, ya entendí esto cómo funciona, ¿ven? Físicamente One World te hace venir a sacar tus tickets, ¿y por qué? Porque cuando vienes a sacar tus tickets, como ustedes están viendo, te dice ¿Quieres entrar ahora? Te cobras 12 dólares más, hay una opción más de 8 dólares Y la opción gratis, que es cuando ellos tienen la siguiente disponibilidad Que ahorita son 5.40 y es a las 7.20, como en una hora y media Yo felizmente tengo el ingreso al Empire State, así que voy por allá Y regreso para acá, 7.20, para terminar el día, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que lo mejor es que vengan aquí, reserven la hora que ustedes piensen que van a venir Porque quizás cuando vengan temprano no va a haber Así que reserven la hora y hagan la estatua, hagan todo lo que tengan que hacer Y venir tranquilamente para acá Hay que saber esto también, ¿eh? Es que cambien las cosas siempre, así que es bueno que haga esto A ver, ¿a qué hora dice el itinerario? Ahora hay que ir para el Empire State Que se supone que ahí terminaba el día, pero esta vez no lo va a hacer Hay que ser flexible siempre para estos itinerarios por el tema horario, cansancio, comida, yo que sé Puede pasar miles de cosas Uno nunca sabe más en una ciudad tan grande como esta Solamente hay que saber moverlo nada más Bueno, ¿vieron esta nueva exhibición al costado del Oculus? Increíble, ¿eh? Es un pulpo Y por allá hay más Por allá, ¿qué vas hay? Esto es lo que pasa, que encuentras cositas en el camino Bueno, te paras a tomar fotos como todo el mundo lo está haciendo acá Miren esto, acá están jugando algo Están jugando a jed... no, están tomando el té Todos los animales están tomando el té Hay que chismear por ahí Sí, están tomando el té A ver, acá nos dice Viajar 22 minutos A la estación Cornline Street Esta de acá Sí Vamos a ver A la estación Fernanda Street G�I Vibes Ay Vibes D frank Vibes B Vibes Vibes Mala mía, mala mía, ven Yo estoy cansado ya Y creo que todos van a estar igual de cansados Y ir a los observatorios al mismo tiempo casi Lo van a disfrutar mucho Así que no debí sacar el ticket para el otro lado Tengo que ir porque tengo el ticket Y se puede hacer una vez No se puede usar dos veces No se puede cancelar Yo creo que sí No lo sé Pero... Azúcar, ven Estoy comiendo un poquito de azúcar Porque estoy un poquito cansado Me está matando el día Y lo que me alivia es que vamos a ver La ciudad de sur a norte Está cayendo el sol, está muy bonito Ya llegué Estoy llegando exactamente para el último Para el último ingreso que es 720 Y honestamente No sé Cómo hace Muchos de ustedes, ven Ahorita al final les voy a decir cuántos pasos hice Pero Esto cansa Esto de trabajo cansa De visitar la ciudad Welcome to One World Observatory Hoy en día Ahorita al final les voy a decir cuántos pasos hice Así que van a ver Ahorita al final les voy a decir cuántos pasos hice Ahorita al final les voy a decir qué Y honesto Esto no está bien Ahorita al final les voy a decir qué ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Es increíble, ¿verdad? Es increíble, y te van a quitar los trípodes. Así que no traigas ningún trípode, selfie stick o nada de eso, porque te van a quitar, te dan un ticket y lo recoges a la salida. Y es como que estás cansado, pero llegas a estos lugares con estas vistas impresionantes, y el sol cayendo, todo naranja, rosado, y te da como cierta... cierta... cierta energía la ciudad, es verdad, la ciudad te da cierta energía. Hay gente que dice que camina 30.000 pasos, y el día siguiente camina 30.000, 40.000 y 50.000. Y... Y... se acabó el día. A ver... Hice 21.000 pasos. Increíblemente 21.000 pasos. Y solamente hemos estado en un área. O sea, bueno, lo más lejos que fuimos fue al Empire State. Pero bueno, tengo algunos apuntes. Cada lugar se va a reservar diferente. Así que tienes que leer muy bien la aplicación y lo que te diga a la hora de reservar. En caso que se necesite reservar, porque no todos necesitan reservar. Algunos van nomás como el museo y canjeas tu ticket en el ingreso. Cada lugar y el tiempo de espera en el lugar va a depender mucho de la hora y el día. Fin de semana debe reventar, porque también van locales. Yo creo que las horas más propicias es horas de almuerzo. Después de las 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. A partir de ahí, al atardecer o en la mañana, mañana está explotado. Vayan al baño cuando lo necesiten y cuando vean un baño. Oblíguense a ir al baño, por favor. Porque cuando lo necesitas, no existe. En todos lados, el día de hoy hubo baños. Hubieron bastantes baños. Así que no hay queja. Pero cuando no hay, no hay. Así que... A ver. El tema del internet. El internet, pues, te va a ayudar muchísimo. Yo trabajo con una empresa que se llama HolaFly, que lo dejo en la descripción. Y va muy bien porque Google Maps lo puedes usar. A ver. En los itinerarios decimos cómo llegar a los lugares. Internet le va a ahorrar muchas cosas. Llamar a lugares, ver si está abierto o cerrado. Eso es importante. Siempre chequeen a qué hora abren, a qué hora cierran. Porque cada día cierra y abre a diferentes horarios. Es jodido, se lo sé. Pero van a tener que ver eso. Y el itinerario también va a depender de qué día llegues. Días lunes o martes, muchas cosas cierran. No todas, pero vas a tener que ser flexible. A ver. Esto, cosa de acá. Yo siempre digo que tenemos que comenzar a las 9 de la mañana para poder hacer todo esto. Digamos, yo creo que fallé un poquito porque salí un poco más tarde. Pero salen a las 9 de la mañana. La estatua, ¿vale la pena tu primera vez? Sí. Sí tienes varios días. Varios días. Acuérdense de eso. Tienes varios días. Y es gusto personal. Hoy día fuimos a cuatro lugares pagos. Dos de ellos costaban 27, 28 dólares. Y dos de ellos costaban alrededor de 50. Y ustedes saben que yo gasté en el pase 260. Mañana es mi segundo día y tengo un tercer día. Con el segundo día yo creo que cubro todo. Y el tercer día ya es gratis. O sea, lo que voy a ir a visitar se supone que es... Se diría. Así que los pases funcionan muy, muy, muy bien. Muy bien, chicos. Vayan a su ritmo. No se cansen. Es difícil explorar una ciudad nueva y que no conoces. Yo lo hago muy fácil. Eso sí, parece fácil, pero no lo es. Incluso yo me pierdo. Incluso me pasa a mí. No estoy diciendo que soy infalible. Solamente que equivocar seres humanos y le va a pasar a todo el mundo. Me pasa a mí. Imagínense que vivo acá cinco años y trabajo y vivo de esto y hago todos los días contenido. A ustedes que van a venir por siete días les va a pasar. Gracias, querubines. Mañana, el tercer día. Ya voy a salir acompañado de más personas. No se preocupen. Solamente que no encontré. Háganse, querubines. Si viven en Nueva York, New Jersey, Connecticut. Y voy a hacer más contenido con ustedes. Ese es mi objetivo este año. Estoy cansado. Estoy agotado. Pero bueno. Gracias por todo. Mañana nos vemos. Mañana... What?